Siento en mi techo un dolor profundo Que ni con todo el vino del mundo Que ni con todo el mar se me hizo Y me hizo Porque la ingrata que yo me llamo No me confunde y me manda al diablo Solo Dios sabe lo que yo siento A la familia Cortés y a la familia Baza A los guaches tontos de Cuataseo Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar más y más resandré Ahora viejo de los guanaches nuevos Lo que me heridas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Y cuando vengas a molestarme Ahora líder Cortés Toda la familia Por si que me quise y a ti me acuerdo Pues con el tiempo aprendí a olvidarte Yo te aseguro que tu recuerdo Ya nunca más vendrá a tormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Pero en la vida todo se paga Y cuando ya no te quede nada Vas a llorar más y más resandré Y aunque me pidas perdón mil veces No lo tendrás pues no lo mereces Y cuando vengas a molestarme Si ya te quise y a ti me acuerdo En el apinero Con el tiempo aprendí a olvidarte Por lo Santa Teresa Y cuando vengas a molestarme Y cuando vengas a atormentarme Porque ya tengo un amor sincero Que si me quiere y si sabe amarme Que bonitas son las viejas ampare Jorge Las viejas canciones Yuyo Cámbiate de acorde A un corrido del Chaguali Al Jefe Quíes Al compa Nativ Y a toda su gente Y a toda la gente de Santo Domingo A todos los Torres Y a todos ustedes que lo están pidiendo Compa Naú Compa Zurdo Oye Yuyo Lo traemos muy bien puesta Las medias Las medias ¿Vienden bien puestas? Vamos a tratar de poner la media Después por ahí Claro que sí A ver Yuri Nada más déjanos cantar El corrido del Chaguali Y luego Venena ¿Cuál que era ella? Para Juanita Para Rosita ¿Dónde está Sebaristo Torres? Ponchito Pérez Trae botas de cocodrilo Y una muy fina tijana Un centenario en el cuello Y un troconón mexicana Cien por ciento guerrerense Santiago Díaz se llama Conocido por Chaguales Es una fina persona Tiene bastantes amigos Y pura raza perrona Su arroyo Un grande querido Tare, taro y la salona Ahora nos vive mújica Con Chico Eriza Gasta dinero a montones Porque lo sabe ganar Le gusta andar bien vestido Puro mochimo y besa No le pide a Dios mujeres No más que lo pone a un día Le gusta cantar canciones Porque le sobra talento Chaguales vive la vida Y se la pasa contento Junto con su hermano el Pato Hombre es de mucho respeto Caroni nací y Atlante Y por toditito Texas Se la pasa trabajando Le gusta la vida recia Y el gobierno americano Quisieran verlo en su rega Chaguales es muy astuto Siempre anda muy preparado Se les convierte en fantasmas Aquí y en el otro lado Seguido le lleva hielo Y no es para los raspados Es por otra cosa compadres Adiós raza mexicana Y a todito el extranjero Ya se despiden chaguales De son amigos sinceros Un saludo a Tecupilco Y a Arroyo Grande Guerrero Claro que si vamos a cambiar una vez más Vamos a poner por ahí una cumbia Y luego ¿Cuál quiere? Vamos a poner por ahí un cumbia Saludos a Chato Para el Prieto Para Benigno Y grandes amigos De San Pedrito La Cuchilla también Bienvenidos ¡Pégale Chato! Chato Borja Chato Borja Ahora con Panatina de Música Carlitos Borja Chato Borja Rico Ahora Patillo Toda la familia Torres Con cariño Familia Camacho En Correa Familia Porto ¡Pégale Chato! ¡Pégale Chato! Ahí es la flor de Melo 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 ¡Venga de Llano! Ahí es la flor de Melo ¡Ay, qué parrandón! ¡Viva, pidea! ¿Qué voy a hacer? Con este cumbión Voy a amanecer ¡Ay, qué parrandón! El que estoy bailando Con este cumbión Estoy amañando Ahí es la flor de Melo ¡Ay, qué parrandón! Ahí es mi la flor de Melo ¡Ay, qué parrandón! Ahí es mi la flor de Melo ¡Vaya! 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 A esas muchachas guapas, para Yuri y para todas las nenas bonitas que le acompañan. No entiendo por qué la vida a muchos nos va a llamar. Vivir por vivir no es justo, hasta quisiera llorar. Hay muchos que no tenemos, y algunos tienen de más. Estar pobres no queremos, pero nos tocó y ni modo. Los niños ricos felices, los niños jugando el oro. Hay gente con muchos lujos, y yo careciendo todo. La vida es una balanza, donde todos nos pesamos. Hay muchos que dan el peso, pero otros que ni lo damos. Hay gente que vive arriba, y muchos que abajo andamos. Dicen todos que la muerte no se pareja un poquito, pero digo que es mentira. Lo tengo comprobadito, siempre el entierro de un rico, tiene que ser más bonito. Se ve la desigualdad, hasta la hora de enterrarlo, lo digo y no es por hablar. No estoy diciendo algo malo, el rico se va en mi teléfono, y el pobre cabeca de palo. Saludos de esa raza de Cuauhtino, Michoacán, papá. Allá los hermanos, corren. Después en el cementillo, botada desilusión, la tumba se ve adornada. Se forman un casonón, la del pobre desolada, y de piedras un montón. No sé por qué mi diosito, no les cambia la jugada, a ver si sienten bonito. Al ver la cosa cambiada, la balanza de la vida, nunca quedó anivelada. Vamos a poner frontera de Texas, frontera, y luego vamos a poner frontera de Texas. Te estoy diciendo, Yuyu, por favor. ¿Sí o no? Si no, no la dedico, no te estoy riendo. Estamos trabajando, güey. Agarro la loma. Más ustedes que se han portado bien, nadie nos ha dicho ni una grosería. Les da un zapateado para despedirnos, con Parallano. Les vamos a... No, no quieren zapateado a las muchachas. El mechón sí lo quieren. Yo vivo como me gusta lo quieren. Bueno, después de esta va yo vivo como me gusta. ¿Cómo no? Acércate, Yuyu. Conta el tono y nos vamos. Voy a cantar un corrido, un corrido verdadero. Que le compuse a un amigo, tiene fama de viejero. Vende becerros y bancas, siempre robando el dinero. Mí Vive su vida feliz. Sus amigos de cariño le aplaudieron el balí Y aunque lo miren chiquito, él no se ha puesto el maldito Cuídense pollos pelones Le gritan toda la raza Sus amigos se le esconden cada vez que se emborrachan El teto ya lo conocen que no respeta a su papá Y sáquese las vacas del chiquero con pavalén Esa raza de Cuauhtémoc, Michoacán, vamos a emborracharnos Le gusta mucho la coca Tiene fama de cabrón Se le traban las quijadas cuando se da un suspiro Le bailan mucho los ojos Y se me siento chingo La chiquita le dice a Teto Hay que invitar al balí Román ya viene en camino La pasaremos feliz Con esta bolsa de polvo Le daremos hasta el fin Cuídense pollos pelones Le gritan toda la raza Sus amigos se le esconden cada vez que se emborrachan El teto ya lo conocen que no respeta a su papá Hola Nativa Mujica, te acaba de complacer el chaparrito de la correa Compadre, ¿qué es? Chaparrito, te va a contar a ti Saludamos, Hélder, ¿dónde estás? Hélder, por ejemplo, un chico erizo, todos los hermanos Nos saludamos, dice así, compadre Se llama simplemente Emiliano Oriante y todos sus hijos y hijas, ¿cómo no? Y sus hierros a mí, ¿cómo no? Dice, compadre, hasta el jabalí guerrero, dice así Se llama Albert, ¡péguele! Por Evaristo Torres Por Belín y el Compa Overo El sábado 18 En la Monumental de Coyuca Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor Fingir no te podré Para mí sería un error Las lágrimas tiré Cuando te vi partir De celos me llené Y así empecé a sufrir La vida para mí Malvada y realidad Al menos sin tu amor Por Dios de mi piedad Te agraste un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas Y que nunca hubo razón Yo siempre lloraré La ausencia de tu amor Te agraste un puñal en mi pobre corazón Al ver que te alejabas Y que nunca hubo razón Amigo Emiliano Orieta Y sus camaradas El fronterizo un trocito Un trocito, Yuyo Un trocito, el fronterizo Allí mismo, allí Ahí les va, pues No te vamos a quedar mal, Evaristo Te lo juro que no te vamos a quedar mal Grande amigo Con Banatibe Pégale un trocito nada más Dice Ahí les va A bailar Evaristo A bailar Orieta Hola Portillo Hola Evaristo Torres Arana Hola Susuperiza Ahora Evaristo Torres Arana Ríos Hasta el jabalí Guerrero Ahora Nativa Mújica Vamos a bailar Gente del jabalí A todos ustedes Ya para el Tragafuegos A Sanpurechucho Santo Domingo Guerrero Ya para Pedro Arana Collito Pateño Que Dios te acompañe Ahí les va, ahí les va Gracias Collito, gracias La vida de Coctemo, Michoacán Señoras y señores Rematando un compromiso más Demostrándoles Que no hay otro grupo Como Inversible Para complacerles Más de una hora Después de nuestro compromiso Ándale el viejo enamorado Solamente nos resta decirles Gracias Muchas gracias Lo mejor Que podemos decirles Al grupo Que en este momento Es la mejor organización Orteña O sea, Arena Es un grupo Inversible Muchas gracias Por divertirnos el día de hoy Gracias compañeros Compañeros por haber venido Gracias hermanos Por estar con nosotros Te agradecemos Te queremos Te queremos Te queremos Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Gracias Salgan con cuidado No adiós Y no hasta luego Una que merezca Una que merezca Es Gracias Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga